Hola Blenderheads, mi nombre es Nahuel Bleach y les hablo desde Buenos Aires, Argentina En este pequeño, rápido, simple idea vamos a ver 4 nuevas features que se ven para la versión 2.74 de Blender Entre ellas tenemos la que estamos viendo en pantalla, que vendría a ser el Curvature Map desde Cycles El Curvature Map nos daría la posibilidad de crear una especie de cavity o suciedad en los ángulos cerrados de las caras Pero muy parecido a lo que es el Dirt Vertex Color del color de vértices, pero desde Shader Lo cual calcula muchísimo más rápido, tiene la limitación de los vértices, pero se calcula muchísimo más rápido Y es mucho más dinámico, lo vamos a explicar ahora También tenemos para pintar, Anthony Reketakis nos agregó también la posibilidad de Cavity Mask Mismo sistema de Curvature Map para enmascarar donde queremos pintar, lo vamos a estar viendo en Viewport Y tenemos dos features muy interesantes también que son Amino Occlusion SSAO, perdón Screen Space Amino Occlusion para Viewport y Depth of Field para Previsualización en Viewport Así que no quiero que este video llegue a los 20 minutos, vamos a empezar muy rápidamente Lo que tenemos acá en Cycles es esta nueva opción dentro del Node Geometry que es Pointiness Pointiness, como les dije, nos da esa posibilidad de ensuciar nuestro modelo, como pueden ver ahí Como pueden apreciar, mi modelo, si yo apago esto, está grisecito Si yo lo prendo, se pone un poquito más manchado Y si aprieto un poco estos controles de blanco y negro, esta rampa Los bordes, los lugares donde hay ángulos, se cursen más ¿Cómo funciona esto? Bueno, este Pointiness lo que nos devuelve es lo siguiente Si nosotros tenemos Si nosotros tenemos ángulos obtusos como este, abiertos O sea, si nosotros tenemos este ángulo que viene así Ok, este ángulo pongámosle que será No, mucho más, estoy dibujando varias cosas Ok, aquí Entonces este ángulo vendría a ser una cosa así ¿Sí? Vamos a ver la artista de salida Todo ese será Si tenemos un ángulo, digamos, tan abierto como este Lo que va a tender a hacer es darnos un número más cercano a 1 o un color blanco ¿Sí? Si tenemos ángulos más cerrados, como este Que este debe tener 90 grados, un poquito menos de 90 grados Mucho menos que este Nos va a dar números más cercanos al 0 ¿Sí? Mientras más abierto el ángulo, más blanco, digamos, el color que se le asigna Mientras más cerrado el ángulo, más oscuro el color que se le asigna Entonces, con esto, lo que hacemos es pasarlo por un color ramp Entonces dijimos que los ángulos más cerrados son los más oscuros O sea, los de este lado Y los ángulos más abiertos son los más claros Los de este otro lado Entonces, si esto nos aparece así Nosotros lo que tenemos que hacer es llevar los colores más oscuros, más para adentro Los blancos, los claros, más para adentro Y en algún punto se van a empezar a juntar y van a empezar a generar contraste Y así ensuciamos nuestro modelo Como pueden ver, la red de shaders es muy simple Lo voy a hacer de 0 para que vean cómo se hace Vamos en Input Vamos a Add Input Geometry Nos genera este nodo de geometría que tiene este Pointiness Que es lo nuevo que trae para generar, que nos da esta información De color sobre los vértices en los ángulos Es gris, obviamente A ver, obviamente porque mi modelo no tiene ningún borde recto Este modelo que dice no tiene nada perfectamente recto, perfectamente abierto Entonces es muy sutil el efecto que tiene Y como pueden ver, simplemente apretando un poquito O un tanto Nuestro modelo resalta Como pueden ver, lo que nos devuelve es un factor de color O inclusive, sí, de color En este caso blanco y negro que sale a color Pero no, esto lo podemos usar para el Diego O se lo podría usar para un emit Inclusive un shader emit Ahí está emitiendo O un glossy Y ahí está glossyando ¿Sí? Y ahí tenemos una estatua toda sucia En muy, muy poco tiempo con este nuevo shader Recuerden que este shader Este nuevo shader, perdón Esta nueva opción de geometría Trabaja con vértices que están unidos entre sí Entre otras caras Lo que significa Vamos a cambiar de shader porque está un poquito pesado Lo que significa que en lugares como este, por ejemplo ¿Ven que no hace nada? Bueno, si yo salgo de render Van a notar que estos son dos objetos diferentes La mano por un lado, la cabeza por el otro Entonces, como no hay caras unidas Y no hay ángulo que pueda calcular No nos va a devolver ningún color de vértice En otras palabras Si queremos que esto funcione Las caras tienen que estar unidas Es muy bueno para esculturas Es muy bueno para modelos Pero si quieren ponerle, supongamos que tenemos una pieza de metal controlada pared con muchos tornillos Ahí van a tener que recurrir a algo como ambient occlusion O algún tipo de renderizado o baiqueo posterior o anterior Para poder hacer el efecto Sin embargo, para hacer estatuas Y para resaltar muchos detalles E inclusive Recuerden esto Si tienen hard surfaces Sus superficies duras Los bordes de las superficies duras Siempre son redondeados con bevel Esto les sirve muy bien para hacer esos bordes Y, por ejemplo, en este caso acá en la manga Desgastar los bordes para que parezca metal desgastado Esto es muy muy útil Recuerden, siempre y cuando tengan suficientes vértices Ya que esto no actúa sobre UV No actúa sobre mapa Actúa pintando el color del vértice Es una pequeña limitación que tiene Siempre y cuando ustedes tengan una buena cantidad de vértices Para tener una buena resolución de cavity Este angular map se va a ver muy bien Después dijimos que teníamos viewport Si, teníamos ambient occlusion en viewport Vamos a pasar eso un cachito muy rápidamente ¿Estoy grabando? Si, estoy grabando Para activar el viewport es muy simple El ambient occlusion es muy simple Vamos al panel lateral derecho O lo abrimos con la letra N El Property Shelf Vamos a ir a Shading Y vamos a ver que acá abajo tenemos ambient occlusion Y esto yo estuve loquetando un poco Pero creo que viene por defecto así apagado Esto en 1 Y Distance en 0.5 Creo que venía así por defecto Samples en 4 Entonces lo primero que tienen que hacer es darle un poco de fuerza Y si no les desaparece así como me aparece a mí Van a tener que jugar con la distancia Porque por ahí le viene muy chica la distancia Y bueno, esto es ajustar a gusto Como pueden ver actualmente el ambient occlusion Trabajo básicamente sobre un layer de pngl Superior a todo Entonces cosas como por ejemplo El Empty También va a recibir el ambient occlusion Y ven que está No sé si ya ven en la grabación Que está un poco granulado Bueno Este parámetro samples Nos da más calidad O menos calidad De ambient occlusion Otra cosa que tenemos que recordar Que este ambient occlusion Es SS ambient occlusion Screen space ambient occlusion Lo que significa que no trabaja En base a la distancia entre las caras Entre sí en el mundo 3D Sino en la proyección 2D Y acá me refiero con eso Me refiero que si se llega a ver A ver si lo puedo ampliar un poco Bueno, va a pasar cosas como por ejemplo Que tengo acá en el borde de la pantalla Que es que cuando la cabeza sale de la pantalla Genera oclusión sobre sí misma Sobre las cosas Sobre estas líneas de luces Y si yo tuviera esto un poco más cerca Podemos ver también Como se genera una línea de ambient occlusion A lo largo de la línea del cubo A medida que yo voy Teniendo un ángulo con el cubo Con respecto al objeto que tiene atrás Entonces no es un Ambient occlusion como decía De proyección de raycasting Sino de proyección de cámara Y de vista Esto es una tecnología que se desarrolló Para juegos hace un tiempo Hay un ambiente occlusion más avanzado Que inclusive sirve para calcular Ángulos y mejor detalle de profundidad Creo que era D o X S o O Una cosa así Pero es otra tecnología un poco más avanzada Pero la verdad que para esculpir con esto En 6 subdivisiones Y conseguir un poco de detalle Está más que bien a mí La verdad que esto me viene muy muy bien Finalmente con el viewport Y después pasamos a lo último Que es el sistema de pintura Tenemos depth of field Como pueden ver acá está apagado Y por qué está apagado el depth of field Porque el depth of field solamente trabaja desde la cámara Entonces yo voy a la cámara Podemos ver que acá tengo Depth of field No sé si se llega a notar el cubo ahí atrás Voy a tratar de ampliar un poquito esto Vamos a traer estos bichos Acá Y por qué no un mono adelante Porque siempre tiene que haber un mono adelante Entonces Tenemos depth of field Lo activamos desde el mono wars Justo arriba de ambient occlusion Para este caso Para este caso también voy a apagar Todo lo que está de más Así que voy a poner only render Y vamos a cambiar un poquito el color de fondo Porque no me gusta Y no ha cambiado Entonces le pondremos No le pondremos absolutamente nada Porque no ha cambiado Anywho Acá debería haber una opción de Real background La real world background Es una cosa muy interesante Que de paso lo tenemos como bonus Si nosotros tuviéramos un HDRI O una imagen de fondo El real world background Nos mostraría el HDRI En el viewport Es muy muy útil Pero en este caso Lo vamos a dejar así Como decía Las opciones de depth of field Están en la cámara De la derecha para allá Están las opciones de cycles Del lado izquierdo Tenemos opciones de viewport A ver si puedo Agarrar un poquito acá Noten que El punto focal Lo comparten Pero las propiedades de F-stop Que sería la apertura del diafragma No son compartidas entre cycles Y el viewport Así que como ustedes lo ven acá No es como lo van a ver En el render cycles Ahora se los voy a mostrar Esta herramienta está pensada Por ahora Por ahí más adelante Estaríamos que lo combinen Para que sea Funciono unificado Pero por ahora está pensado Para preview de viewport Y que el director O el supervisor Pueda tener una idea De cómo se va a ver Con el entorno de fase focado Que no es poca cosa Está muy muy bueno Con la tecnología de OpenGL Que tenemos ahora Así que la cosa funciona así Yo tengo un empty Que está por acá En algún lado De ese empty que veíamos al principio Y lo asigné como foco Entonces Va a ser foco ahí Yo también podría Usar una distancia de foco Que puedo picar Si yo apunto sobre distance Y toco la letra E Se me pone este gotero Y yo con este goterito Puedo picar La distancia foca que yo quiero Esto está bueno para hacer Presentaciones de OpenGL Y cosas así Entonces como pueden ver Yo puedo ir picando El lugar donde quiero hacer foco Si no es que no tengo un empty No estoy seguro Si se puede animar esto En las primeras versiones De desarrollo No se puede animar Por lo cual Si quieren animar el foco Les recomiendo Que usen un objeto Y lo animen En posición del mundo Para poder animar El punto focal Y tener como una especie De juego De donde quiero que esté El foco más adelante O más atrás Que es muy usual El Viewport Left Top No me voy a poner A explicar un poco Lo que es el Stop Porque es la división Del número De la distancia focal Entre el lugar Donde recibe la película Y la distancia Donde el lente Recibe la luz Lo que tienen que saber De Left Top Es que maneja Cuanto desenfocado está Si la distancia De desenfoque Yo tengo el objeto Ahí en el pecho Entonces Mientras más alto Este número Más distancia Entre ese punto Y la cámara Y el fondo Va a estar en foco Y mientras más bajo Este número Como pueden ver Ahí es Menos distancia Entre este punto Y la que va a estar en foco Eso es Lo que determina El área focal Que era lo que Determinaba La cantidad de Foco En este momento No me lo acuerdo Falta un valor acá Ya no lo estoy encontrando Pero Cuando lo encuentre Voy a poner una etiquetita Acá en YouTube Así tú Con unas fotitos Y va a decir exactamente Donde está este valor Que me está faltando Porque me está faltando El valor de ajuste De bokeh O de foco O sea La apertura de coso Ya lo voy a descubrir Mientras tanto Estén atentos Al cartelito Que voy a poner acá Mientras tanto Pasamos a La última cosa De este video Que no sé cuánto tiempo lleva Pero se está haciendo Lo largo Que es El Paint Mask El Cavity Para pintar En Blender Paint Mask Cavity Aunque son Angular Maps Y tengo sueño Pero está buenísimo Así que no importa Lo vamos a hacer igual En este caso Preparé dos objetos Que tienen Un huella hecho Un objeto muy denso Como pueden ver ahí Y tenemos uno más simple Para explicar Cómo funciona Voy a entrar a Texture Paint Voy a usar el modo Fill El modo Fill Como lo dice Es un click Y Fill Igual que el Tarrito de Photoshop O de Gimbo O de Krita Rellena todo Hoy por hoy Está en este lugar Más adelante Puede ser que cambie un poquito No lo sé Pero hoy por hoy Y dentro de tres semanas Vamos a tener una release Así que nos vamos a entrar Hoy lo tenemos Dentro de Options Estamos en Texture Paint En Options Vamos a encontrar La opción Cavity Mask Dentro de Project Paint Esto está acá Por un tema de lógica Inicialmente Yo calculo Me imagino que es por eso Porque Es un tema de El enmascarado este Es un tema de proyección Sobre la geometría Y cómo se calcula Entonces calculo Que me imagino Que por eso lo habrán puesto acá Yo lo hubiera puesto Con la máscara de textura Pero bueno Por ahora está acá En Options Project Paint Cavity Mask Yo lo activo directamente Hago un clic Y ya pueden ver Que pinta raro ¿Sí? Como vieron El color que yo estoy usando Es el rojo Y me pintó En todos lados Menos En los ángulos Cerrados Esto funciona Exactamente igual Con el mismo principio De lo que les expliqué antes De los que les expliqué antes Mientras más cerrado El ángulo Le asigna un color Mientras más abierto Le asigna otro Y ahí todo lo que está En el medio Seguido de esto Tenemos esta curva acá Que es muy interesante El Y de esta curva El vertical Nos va a tocar La opacidad ¿La opacidad de qué? Esa es la otra cuestión El X Este valor horizontal Nos va a dar Justamente Qué ángulo De esos que mencionaba antes Abierto o cerrado Va a tocar Entonces Yo tengo esto así Lo que está pasando Es lo siguiente El lado izquierdo De la curva Se encarga De los ángulos abiertos El derecho De los cerrados Y el vertical De la transparencia Yo tengo los dos abajo Mi alfa De pintura Es cero O sea La máscara Digamos que al 100% Esto es raro Porque en la página Cuando lo explican Lo explican como alfa Y sería lo invertido De la máscara Acá la máscara Digamos estaría al 100% Si yo voy De este lado De la izquierda Y subo Voy a pintar Dentro de lo que es Los ángulos cerrados Entonces Para más o menos Recordarlo bien Del lado izquierdo Controlan los ángulos cerrados Del lado derecho A los abiertos Si de un lado No les Si de un lado Lo tienen abajo Y no les pinta Entonces Súbanlo Y les va a pintar Lo importante Es eso Recuerden De este lado Ángulos cerrados De este lado Ángulos abiertos Y después Proban para arriba Para abajo Cuál es el que les funciona ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno Con esto podemos hacer Cosas interesantes Como por ejemplo Vamos a agarrar esto así Y acá también Interesante Que podemos agarrar Estos vértices Y convertirlos En vectores Esto es algo Que mucha gente No sabe Pero vamos a convertir Los vértices De la curva En vectores Y generar Distintos Efectos Al momento De pintar Esto es lo que Más interesante Porque Una cosa es con el Fill Y otra cosa Es tener control Con un brush Sobre cómo Vamos a pintar En nuestra geometría Lo ideal sería Después poner un brush Acostar unas cositas Y con esto Podríamos pintar Tranquilamente Lo que es suciedad Y Y desgaste En superficies Digamos Superficies sólidas O pintar Lo que sería Por ejemplo En este caso acá Donde está la curva Vamos a resetearla Lo que sería Por ejemplo Las arrugas Las partes de dentro Una arruga Pero bueno Esto es La verdad Una herramienta Muy conveniente Es muy nuevo Esto todavía no está Si ustedes Se bajan La versión oficial No está Va a ser en la 2.4 Pueden descargar La versión De prueba De builder. Builder.blender.org Y esto deberían ya tener Para jugarlo Así que Sí Muy interesante Cavity Perdón Angular Curvature Maps Para cycles Curvature Maps Para paint Ambient Occlusion Y Depth of Field Para cámara Más una cantidad De otras cosas Que ahora ya no recuerdo Pero bueno Vamos a este video corto Vamos a terminarlo acá Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Espero que me hayan podido Seguir Porque fui A las recontrachapas Eso quiere decir En Buenos Aires Muy muy rápido Y bueno Espero que nos veamos La próxima Adiós